El hecho artístico. Totalmente, totalmente. ¿Y qué elementos de los aprendidos, bueno, en tu vida personal ya nos has comentado un poco, de transformación, qué fue el estar ahí, el haberte encontrado con esa luz y con esa sombra? ¿Y qué de los aprendidos has podido ir aplicando a tu vida profesional? Ya, ya. Bueno, pienso que principalmente esto de aterrizar, aterrizar, a veces me ha costado un poco salir del tema de artista y de directora, escénica. O sea, me cuesta mucho trabajo salir a veces. Y es como que lo que más estoy tomando para mí es el asunto de las preguntas terapéuticas. Ah, mira. Increíble. Eso para mí ha sido revelador porque de lo contrario es como si solo camináramos hacia el tema del hecho artístico. Claro. Pero lo más importante y lo fundamental de este trabajo son las preguntas terapéuticas. ¡Guau! ¡Qué bien, Sofía! Y Sofía habla de, bueno, dentro del modelo psicoexpresivo está el trabajo con los diversos recursos. Y para poder trabajar con esos recursos de una manera profunda y terapéutica, es que se propone el diálogo psicoexpresivo, ¿no? Y este diálogo psicoexpresivo es un diálogo que comienza y que promueve el terapeuta o el facilitador y que va de la mano con poder mirar esa obra que habla Sofía, no eso creado, pero desde un lugar como cuestionándola, ¿no? Preguntándole qué información nos entrega esa obra, no cuestionándola si está bien o mal, de hecho todo lo contrario, sino es preguntándole qué nos dice, ¿no? Entonces para eso es muy importante tener unas preguntas terapéuticas que vayan realmente a ese objetivo terapéutico y que no sean preguntas que vayan, como dice Sofía, a el hecho artístico, ¿no? En sí mismo. Entonces, qué lindo, qué lindo poder utilizarlo. ¿Y has visto resultados? ¿Te ha sorprendido? Completamente. Entonces, esto es por eso que te digo que hay mucha sed del desanar. Hay mucha necesidad de vivir en equilibrio. Y creo que el arte sí es una enorme, enorme, enorme herramienta para conectar al ser humano, no solamente con su ser interior. ¿Sí? Ahí, ahí volviste, Sofía. Ay, no te escuchamos. A ver, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. No solamente conectar al ser humano con su ser interior para responderse a esas preguntas que estamos hablando justo del diálogo ciscoexpresivo, sino poder también conectar al ser humano con su entorno desde otra manera. Ya no desde la competitividad, desde la agresividad, desde la violencia, desde la supervivencia, sino entender que cada ser humano es un ser individual, pero que estamos todos juntos aquí en este mundo para tratar de vivir en armonía con las otras especies, con la naturaleza, con el otro ser humano y con nosotros mismos, porque a veces la guerra es una guerra interior. Claro. No.